Buenos días, desde el Ayuntamiento de Motril mostramos nuestra sorpresa más auténtica por la aparición de nuestro Ayuntamiento en una trama que se está investigando por parte de la UCO, de la Guardia Civil, en la que no tenemos nada que ver. Es decir, que nosotros del Ayuntamiento de Motril todas las obras que se vienen realizando se vienen realizando a través de las mesas de contratación en la cual están presididas por los habilitados nacionales, que son el interventor y la secretaria del Ayuntamiento, que son habilitados nacionales, que son los que fiscalizan todas las tramitaciones y todos los expedientes que van a esa mesa de contratación y todos los contratos, tanto de obras como de servicios, que se contratan por parte del Ayuntamiento de Motril. Y mostramos nuestra sorpresa más auténtica en la que se intenta meter una adjudicación de una obra, como muchas obras que se han adjudicado en la provincia de Granada y fuera de la provincia de Granada, la empresa Anfersa, entre otras cosas porque tenía solvencia en la administración y sobre todo en la forma de ejecutar las intervenciones, como así lo demuestran las obras que se han realizado. Independientemente de eso, no tenemos nada que ver con la trama que se está investigando por parte del señor Coldo o el señor Ávalos en la zona de lo que sería el Ministerio de Transporte a través de Adif. Concretamente la obra en la cual se ha incluido o se ha puesto en algún medio de comunicación como una obra que pudiera estar bajo sospecha, quitamos la sospecha porque esa obra es una obra que se realiza en el Ayuntamiento de Motril en el ejercicio del año 2021 y pasa todos los trámites y toda la fiscalización por parte de los habilitados nacionales, es decir, por toda la mesa de contratación del Ayuntamiento de Motril. Esta obra concretamente sale a licitación en la primavera del año 2021 y la propuesta de adjudicación, una vez pasados todos los filtros, todos los trámites de la contratación pública, se hace el día 17 de junio del año 2021. Es decir, ni siquiera estamos en la fecha en la que se está hablando de posibles reuniones entre el señor Ávalos y los señores de la empresa o quien estuviera en esas reuniones que lo desconocemos desde el Ayuntamiento de Motril. Es decir, que nuestra obra se adjudica o la propuesta de adjudicación, una vez pasada toda la tramitación de adjudicación, es el día 17 de junio y esta obra concretamente la gana esta empresa junto con otra empresa que es OPR, Anfersa OPR, era una UTE. Y se gana esta obra concretamente con un 17% de baja sobre el precio de licitación. Es decir, que esta empresa no tiene la máxima valoración, sí tiene una de las mejores valoraciones desde el punto de vista de técnica, en la cual los técnicos valoran la solvencia de la empresa, la capacidad de aprovisionamiento de material, de suministro, de maquinaria propia, de planta. En esta empresa se valoró que tenían una planta propia de asfaltado, con lo cual favorecía mucho la obra. Y después gana por un método totalmente objetivo, que es la adjudicación de la obra a través de una baja de un 17% del precio inicial. Y no solamente es que aporta la baja del 17%, sino que asume una serie de mejoras que había en el procedimiento de contratación, como eran mejoras en la seguridad vial de la vía, en la ornamentación de las glorietas adyacentes y en la iluminación de la propia vía. Por tanto, mostramos nuestra más enérgica sorpresa ante esta situación. El Ayuntamiento de Motril va a valorar esta información que se ha dado por algún medio de comunicación, por si en algún momento determinado nuestros servicios jurídicos estimaran que se ha dañado la imagen de Motril simplemente por el hecho de que haya una empresa que está salpicada en otras contrataciones, pero no en nuestra contratación. Esa es la valoración que queríamos hacer por parte del Ayuntamiento de Motril y, sobre todo, añadir que incluso esta empresa nos solicitó posteriormente a la finalización una revisión de precios, un aumento de precios, porque fue la época en la que se incrementó el precio de muchos materiales y el Ayuntamiento de Motril, de forma repetitiva, se negó a que se hiciera esa revisión, revisión que está también amparada por la legislación y por los nuevos sistemas de contratación pública que están basados en esa revisión de precios en torno a la época COVID y después también a ese incremento de precios que ha habido de forma generalizada. Por tanto, no solamente es que no hemos tenido ningún tipo de contacto con la empresa más allá que el propio contrato que ganan de forma objetiva, sino que además también no hemos accedido a una serie de pretensiones que ha tenido la empresa de revisar los precios en función de esos parámetros legales que se establecían por parte de las Administraciones Públicas. Y esa es la valoración que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Motril.